Y yo insto al Partido Popular a que salga de su enrocamiento y nos diga al resto de fuerzas parlamentarias qué piensa hacer para lograr los votos necesarios que le permitan poder constituir el Gobierno y sacar adelante su investidura. Con toda la complejidad y con toda la dificultad que el escenario político contempla, empecemos una ronda de consultas con el resto de formaciones políticas para ver qué solución entre todos encontramos al fracaso de la investidura del señor Rajoy y al atasco político consecuencia de ese fracaso. En ese sentido voy a hablar con todas las fuerzas políticas, desde las fuerzas nacionalistas al Partido Popular, desde Podemos a Ciudadanos. Pero no me estoy postulando para liderar una alternativa. Que quede claro. Abriremos una ronda de contactos con los líderes de todas las fuerzas políticas, insisto, también del Partido Popular, para saber exactamente qué solución podemos encontrar entre todos los partidos políticos al fracaso de la investidura de Mariano Rajoy y también una salida de este atasco que ha provocado ese fracaso. En este sentido, el Partido Socialista y yo mismo no estamos proponiendo el que el Partido Socialista lidere un Gobierno alternativo, entre otras cuestiones, porque no sabemos cuál es la posición del resto de formaciones políticas. El Partido Socialista no va a liderar una investidura fallida, entre otras cosas porque ya no tiene sentido. El señor Rajoy ha puesto en marcha el reloj de la democracia, como tanto le insistimos durante la pasada legislatura y en consecuencia, dada su negativa, tuvimos que ser nosotros quienes planteáramos ese debate de investidura y por tanto no vamos a liderar ninguna alternativa que no cuente con los votos necesarios para poder salir adelante. Diré que el Partido Socialista y la Dirección Federal convocará a un comité federal cuando tengamos claro cuáles son las soluciones que ponen todos y cada uno de los interlocutores encima de la mesa y por tanto cuando haya novedades sobre cómo desbloquear la situación política a la que nos ha llevado el fracaso de la investidura del señor Rajoy. Y por eso digo que yo no voy a crear expectativas falsas, que no me voy a presentar a una investidura ni tampoco voy a liderar un programa de gobierno o una alternativa que no cuente con los apoyos necesarios. ¡Gracias!